que escuchan cosas, salgan a la luz, y si no, que la ha sido por el periodismo, no es cierto, no en realidad la población, muchas veces no se puede llegar a conocer así que bueno, eso es bien con ustedes muchas gracias y ahora la, ¿sabes por qué vinimos para venir?